y es que mire que todos los votos van, bueno, yo creo que si no, 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 no. había un palo más grande antes de la papa había palo más grande antes te acuerdas que el chino se subió una vez a un altísimo ahí me da miedo, me da pánico a las alturas ¿sí? 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 no, no se viene jálele un poco o sea, empújale ahí va jale, dile ¿ya le estoy dando cuerda? ahí está ahí va ahí o más, ahí, que bueno fuera, para Año Nuevo y 24 pone caro para que si, casi a 10 quetzales un poco si, cocos así secos o cocosasones si vaya, ahí va, oh, seco trabajo es que quema la mano, se lo dejo venir de un solo este como que se va a caer, solo así va, papá no sube las, no sube las, ahí está el que tiene atrás va, está tierno ya no, ah va, solo esos tres que están ahí, ah va y vamos a poner el chiquito, vaya si, botán, aquí va si, ahí esta no ya veo el pécido, todo de aquí para que no seque nos duele y no no y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!